CONSTANTÍN GUBANOV Detrás de cada deportista hay todo un equipo de profesionales cuyo trabajo es imprescindible. Hoy conoceremos a Konstantin Gubanov, quiro-masajista del reciente medallista olímpico en mountain bike David Valero, que reside en Burgos desde hace más de dos décadas. Bueno, yo soy Konstantin, soy un masajista del equipo BH Templo Cafés, de la creación de la Universidad de Madrid, de la mano de Carlos Coloma, el medallista olímpico en Rio de Janeiro 2016, en la cual acabamos de traer una medalla de bronce con David Valero. Comenzó siendo ciclista, pero pronto vio que eso no era lo suyo, por lo que compaginó sus estudios de derecho con los de quiro-masaje. Desde los 21 empecé a trabajar con equipillos pequeños, empecé con el Velo Club Primera de Duero, y ahí poco a poco, pues de ahí a la selección de Castilla y León, de la selección de Castilla y León a la española, de la española al Movistar, y del Movistar terminé con Carlos Coloma. Nos conocimos en los Juegos Europeos de Glasgow en el 2018. Le hacía falta un quiro-masajista, evidentemente, en el equipo. Ya me ofreció trabajar con él para el año siguiente. Y la verdad es que trabajar con David en todo el año ha sido muy fácil. Es una persona con mucho carisma, mucha humildad y transmite mucha tranquilidad dentro del equipo. Entonces es muy fácil trabajar con él. Cuando estábamos en Tokio, cuando terminé de darle masaje, me acuerdo que él abrió los ojos, estábamos haciendo ejercicios de diafragma, y se levantó haciendo así en plan, ¡buah, a tope! Y ya dije, va, este tío la va a liar mañana. Y efectivamente la lió. Para él, participar en los Juegos Olímpicos de Tokio fue un sueño. Una recompensa a todos los años de duro trabajo y sacrificio. Ir a los Juegos Olímpicos es lo más, es un sueño. Ya de por sí formar parte del equipo nacional, siendo ruso, y que contacte contigo la selección española, pues para mí, evidentemente, es un orgullo. Ya solo el poder vivir esa experiencia es algo único. Y si encima traes una medalla, es una maravilla. Es que es muy difícil de describirlo, la verdad. El equipo de Valero vivió la carrera de Tokio con muchos nervios. Hizo muy mala salida, se quedó el último, y me acuerdo en el momento cuando yo llego a la zona técnica para asistirle, claro, estoy viendo pasar a todo el mundo, y no veo a David, digo, ¿por qué está pasando aquí? Y le veo el último, digo, ¡buah! Y a medida que iban pasando vueltas, David iba remontando, y en ese momento dijimos, pues es que la medalla está a siete segundos. El mecánico se hizo famoso por un grito que hizo, David, piensa en tu hijo, en la última vuelta. Claro, en el momento cuando yo llego a meta, levanto la vista y veo a David entrar el tercero, o sea, eso fue una locura, pero tal cual. Teniendo en cuenta todas las restricciones que había, tanto en el país como en la Villa Olímpica, no pudieron disfrutar casi de su experiencia allí. Fue un poco frustrante, un poco descafeinado, ¿no?, la experiencia. Nosotros estábamos en la Villa Olímpica solo de mountain bike, Todos los días teníamos que hacer un PCR, aunque veníamos todos vacunados. Perdíamos, entre comillas, una hora al día solo en hacer los protocolos obligatorios. Fue un poco eso, una situación un pelín extraña. Pero fue una experiencia única que jamás olvidará.